Bienvenidos a Psicofácil, este es el esquema de los videos que hemos visto explicando el sistema nervioso central. Si aún no has visto las partes anteriores, puedes ver nuestros capítulos en la lista de reproducción. El día de hoy veremos la segunda parte del diencéfalo. Bienvenidos. En el planeta Cerebro existe una ciudad muy particular, la ciudad diencéfalo, que se compone de diferentes barrios. Cada uno de ellos tiene una función especial y toda la ciudad ayuda bastante al funcionamiento del planeta Cerebro. Diencéfalo se conforma de cuatro barrios principales, el barrio Tálamo, el barrio Hipotálamo, el barrio Epitálamo y el barrio Subtálamo. A su vez, por esta ciudad pasa un gran río llamado Tercer Ventrículo. Luego de pasear por las hermosas calles del barrio Talámico, calles llenas de arte, cultura, política e intelectualismo, tenemos el río Tercer Ventrículo por donde pasan las aguas Cefalorraquídeas. Este especial río separa el barrio Talámico del barrio Hipotalámico. En este barrio se encuentran acaudalados terratenientes que dirigen los órganos y sistemas vegetativos del sistema nervioso autónomo. Pese a que el hipotálamo corresponde al 1% del tamaño cerebral, dirige a grandes órganos del cuerpo, mil veces mayor que ellos mismos. Es como en aquellos planetas donde el 99% de la riqueza corresponde solo al 1% de la población. Algo que nunca pasa. Así, existen hacendados que tienen grandes acciones sobre la reabsorción del agua en los riñones. Otros tienen acciones en las multinacionales cardiovasculares, respiratorias y gastrointestinales. Otros tienen empresas de temperatura corporal, clubes de pelea, grandes restaurantes y en fin, todas las funciones vegetativas que se puedan imaginar. Los terratenientes de este barrio las poseen todas. A su vez, los habitantes de este barrio hipocampal controlan también los recursos naturales supervaliosos en el cuerpo. Las hormonas. Y es que poseen minas donde se dan todo tipo de riquezas. El valor que tienen las hormonas para el cuerpo es como el petróleo o el oro para la economía. Las reservas de recursos se van a alojar en un terreno del barrio diencefálico, denominado como hipófisis o también conocido como glándula pituitaria, ya que gracias a estos recursos se pueden controlar las funciones anteriormente mencionadas. En la pituitaria vamos a encontrar grandes reservas de hormona de crecimiento, hormona estimulante de la tiroides, folículo estimulantes, prolactina, antidiurética y la oxitocina. Es decir, nuestros terratenientes de este barrio tienen control económico de todos los actos humanos. Pero dejemos el poder económico a un lado. Ya sabemos que los millonarios del barrio hipoficiario del diencefalo disfrutan sus enormes lujos y riquezas en el exclusivo barrio talámico, que es como la praga cerebral. ¿Pero dónde dejamos lo espiritual? Pues la ciudad del diencefalo es tan diversa que también tenemos a nuestro tercer barrio, donde se vive la riqueza espiritual a todo nivel, el barrio epitálamo o más conocido como la glándula pineal, famosa porque en este barrio Descartes lo denominó como el asiento del alma y núcleo donde se generan todos nuestros pensamientos. Sin embargo, hay que dejar lo espiritual a un lado, ya que en la actualidad este barrio tiene un importante rol en los ciclos y ritmos circadianos. Se podría decir que acá se regula la salida del sol y la noche en nuestro cuerpo. Pero bueno, podríamos también llamar a este barrio el barrio de los relojes del tiempo. También en el barrio Hipófisis se encuentra una gran mina de recurso natural hormonal como lo es la melatonina, hormona principalmente vinculada con el sueño. Nuestro último barrio es el subtálamo, que más bien lo podríamos entender como un subway o metro subterráneo. Es la mejor forma de describirlo, ya que en esta área de la ciudad del diencefalo se encuentra debajo del barrio talámico y tiene una compleja cantidad de conexiones con diferentes regiones cerebrales como la sustancia negra, el núcleo rojo y áreas de los ganglios basales. Además, su función está relacionada con el movimiento corporal. Así, hemos completado la descripción de la ciudad diencefálica, la gran praga cerebral. En nuestro siguiente capítulo hablaremos sobre las cortezas cerebrales. ¿Tienes dudas? Déjalas en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver este capítulo de nuestra serie de neuroanatomía de Psicofácil. Te invitamos a que sigas disfrutando de cada uno de los videos que contiene este curso. Da clic sobre nuestro capítulo siguiente en el enlace o bien puedes continuar con los videos sugeridos del curso. A su vez, te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de YouTube y nos sigas en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!